De acuerdo con las autoridades, alrededor de 185 mil vehículos que se sometieron a la verificación vehicular en Nuevo León, no aprobaron las normas mexicanas establecidas, por lo que deberán realizar las reparaciones correspondientes para no contaminar. El secretario de Medio Ambiente, Alfonso Martínez Muñoz, explicó que en lo que va del año, poco más de 500 mil vehículos han sido revisados y el 37% sobrepasó los límites contaminantes. Van más de 500 mil mediciones las que se han hecho. El último dato que tenía yo, que fue de antier, es que el 37% ya del total no pasaría una prueba, no pasaría las normas mexicanas de verificación. Ante la posible condonación al refrendo para aquellos automovilistas que cumplan con la verificación, el funcionario estatal aclaró que aún se encuentran analizando la viabilidad mediante la tesorería para otorgar el incentivo, que dicho sea de paso fue confirmado hace unos días por el gobernador Samuel García. Pues estamos en eso, estamos en eso, me parece a mi buena idea, porque eso es un incentivo, recordemos que al no haber apostado a la movilidad pública, hoy en día hablando de los combustibles fósiles, pues usamos más de 6 millones de litros de gasolina al día. Este martes el funcionario encabezó el Foro Potencial Ambiental y Económico de las Energías Renovables, al que también acudió el exgobernador de Colorado Bill Ritter Jr. y el especialista en energías renovables Oliver Prost, en donde se afirmó que energías como la eólica y paneles solares son más baratas a gran escala que las energías convencionales, estimando que para el 2030 o 2035 haya una transición energética para Nuevo León. Con imágenes de Gerardo Chiñas, Telediario, Eric Solheim Rocha.